Chubasques, el pechú del Ministerio de Interior y Policía tiene otro lío, lío nuevo, ahora con el Banco Agrícolas. El tema aquí no se destaca solamente el hecho de los préstamos que tenga siendo funcionario, violatorio a la ley de función pública, sino al evidente control que tiene Chubasques del Banco Agrícolas, a tal sentido que no solamente él toma préstamos millonarios, sino que también su hijo y aparte de eso, sus empleados. Pareciera que el Banco Agrícolas se convirtió en un botín para resolverle la vida económica a los allegados del flamante Ministro de Interior y Policía. Pero sobre todo esto, señores, yo quiero destacar lo siguiente. Chubasques, que según la información que nos llegó, y tenemos que darle crédito aquí a Ovniel Ramírez, que fue el primero que denunció esto. En Meridiano BTV, el canal 32. Sí, en BTV, sí. Y también salió en Panorama, en el periódico digital de ellos ahí. Él compartió esta imagen donde están los montos y los números de préstamos. Dice aquí que Chubasques tomó en 2023 6 millones de pesos, 6 millones de pesos en 2023. Pero no solamente él, sino que también Jesús Stalin Vásquez, que es su hijo, 2.5 millones de pesos adicionales a eso. Y existen dos personas adicionales, que uno se llama José Ramón Ventura Fernández y el otro Jairo Abel Díaz Rodríguez. Uno con 4 millones y el otro con 5 millones de pesos. Escucha los montos. Nueve entre los dos. También como un préstamo en el Banco Agrícolas. Si tú sumas, a grosso modo, entre Chubasques, su hijo, sus empleados, e incluimos también al alcalde de Nago, que también tiene un préstamo ahí de varios millones, estamos hablando que suman un monto de alrededor de 44 millones de pesos en préstamos, entre comillas, que se repartió Chubasques y su entorno del Banco Agrícolas, según la denuncia. Aquí está nombre, apellido, número de préstamo y fecha del desembolso del mismo. Ahora bien, yo traigo este tema a colación, no solamente por el hecho de que esto es contradictorio a las leyes. Se supone que usted, siendo funcionario público, no puede ser beneficiario, aunque fuera agricultora, aunque tenga esa particularidad o empresario de la agricultura, usted no puede favorecerse con un préstamo del Banco Agrícola, porque eso está mal. Es ilegal, es antiético e inmoral. Pero fuera de eso, fuera de todo ese engranaje de legalidades, de antiético, etcétera, ese préstamo no fue ahora, fue en 2023. Por lo menos la renovación del de Chu. Porque Ju tiene dos, uno en 2022, otro en 2023. Y dentro de todos los escándalos y los desaciertos que ha hecho Chubasquez en Interior y Policía, esto nunca salió. Y sospechosamente sale ahora, a días, de la juramentación del nuevo periodo presidencial del presidente Luis Abinader, lo que me da la impresión de lo siguiente. Esto no es fortuito que salga ahora, aparte de que está mal. Esto pareciera que es o que responde a lo que es habitual en este tramo siempre de la toma de posesión del nuevo mandato presidencial. Y es cuando, luego de una reelección, los funcionarios que quieren moverse de cartera o los mismos partidarios, políticos partidarios del partido de gobierno, quieren ponerse donde el capitán los vea, empiecen a apuntar a esas instituciones donde quieren ir y queman al funcionario en cuestión. Y pareciera que la filtración de estos préstamos, un licadito aquí, recogiendo particularmente los nombres de ellos, que esto debe hacerse una investigación más a fondo. Atención a Onir Ramírez y a Panorama. ¿Por qué? Porque si está Chu y familia ahí, yo he puesto lo que no tengo, de que hay decenas de otros funcionarios favorecidos con este mismo esquema, donde convirtieron al Banco Agrícola, como dije en principio, en un botín del partido de gobierno. Lo que pasa es que sacaron a Chu para joder a Chu, lo que quieren el Ministerio de Interior y Policía, y lo están quemando ahora. Básicamente, aquí el presidente Abinader, que está en la encrucijada de si va a renovar o no su gabinete, con rostros nuevos, caras frescas, y el compromiso de los que ya están, esas son situaciones que se le dan a él y le falsitan el trabajo al presidente. Bueno, Chu, yo te cumplí cuatro años. Te sobrecalentaste, ya de todo lo que has hecho. Da un paso al lado, vamos a poner ahí a fulano. Pero esto tiene la suerte de la intención dentro del PRM de cantar a Chu para hacerlo saltar del Ministerio. Y yo exhorto a este medio a que haga una investigación más profunda. Porque si Chu está ahí, deben estar la mitad de los funcionarios del gobierno favorecidos con estos préstamos de cuatro, de cinco, de seis millones de pesos, ¿verdad? Por el simple hecho de estar en su gobierno. Y lo que es más preocupante para mí es, hay que ver cuáles de estos que son funcionarios públicos son realmente empresarios agrícolas para tener un préstamo del Banco Agrícola. Que se supone que el Banco Agrícola, esos préstamos no los hace a título de que personal. Toma, Edwin, para que te compre una jipeta. No, no, no. Tú eres empresario, debe ser empresario agrícola, o por lo menos un emprendimiento agrícola. Yo voy a hacer una siembra de piña o de café. Entonces ahí tú haces un proyecto que se financia por el Banco Agrícola. Eso es lo que se desconoce. De hecho, cuando uno ve la nota, se pregunta sobre eso. Se desconoce si alguno de ellos se dedica a la actividad agrícola. ¿Qué quiere decir eso? Que si se desconoce es que hasta el momento ninguno de esas personas que han sido beneficiadas con esos préstamos son conocidas o son muy conocidas en el ámbito del empresariado agrícola. Yo lo que creo es que aún siendo empresarios agrícolas, es un tráfico de influencias. Muy probablemente es tráfico de influencias lo que estamos viendo aquí. Y es muy extraño que una parcela de un político, que un grupo de un político, pues todos se dediquen a los emprendimientos agrícolas y se van beneficiados con ellos. Es muy raro. A mí me da la impresión de que lo que pasa en el caso del Banco Agrícola con esa muestra, con solo esa pequeña muestra, es que la institución se ha convertido, o es, quizás consistentemente, porque no es la primera vez que vemos y en otros gobiernos, escándalos del Banco Agrícola con préstamos que no son propiamente para esas actividades, préstamos de este tipo. Recordemos la institución de uno de los encartados, en el caso Antipulpa, donde estaba la hermana de Danilo Medina. Ahora no recuerdo cómo se llama la institución. El Fomper. En el Fomper también se destiraban fondos extrañísimos y una serie de cosas que te hacían ver a esa institución como una suerte de deshuesadero, donde yo iba a buscar mi cuarto. Entonces, me da la impresión de que con el Banco Agrícola eso es lo que está pasando. Porque vamos a hablar claro, señores. Otra de las cosas que no puede mostrar este gobierno a nivel de obras públicas y a nivel de desarrollo es precisamente el tema agrícola. ¿En qué se ha avanzado aquí en los temas de agricultura? No se ha avanzado absolutamente nada. Pregúntale a Lemberg. No se ha avanzado absolutamente nada. Crédito blando, crédito masivo para nuestros trabajadores agrícolas, para nuestros empresarios. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Usted ha visto eso? ¿Usted ha visto actos masivos? Masivos, digo. No estoy hablando de dos o tres gatos que son compañeritos del compañerito y vayan y allegados. No estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de programas que impacten o préstamos que impacten directamente a los productores de la tierra. Tú no ves, tú no ves eso. Ya tú vas teniendo una coordenada de por dónde va el asunto. Al margen de que sí estoy de acuerdo contigo también en el sentido de que es muy probablemente una interna contra Chubasques. Chubasques se lo merece en gran medida. ¿Ustedes saben por qué? Pero que los millones o que los chubatén. Que le pase toda esa vaina. Chubasques se lo merece en gran medida por muchas cosas. Pero recuerden lo que pasó hace un par de meses con aquel refugio que se abrió, porque al final del día se abrió a espaldas de todos. CARE, la ONG esa, que abrió unos refugios para ciudadanos inmigrantes haitianos por allá, por Bávaro, en Bávaro. El listín diario da la voz de alerta. Si van a hacerlo locos con eso, eso iba a abrirse bien. El Ministerio de Interior y Policía le pide a ellos que los retrasen, que los suspendan. Cuando inquieren al presidente en LA semanal, en torno al tema, él dice, no, espérate, que esa información, esa carta, le llegó al Ministro de Interior y Policía. Y el Ministro dijo, yo no sé, presidente, esa carta a mí no me llegó. Entonces, por varias razones, tú vas viendo que es como un chivo expiatorio favorito, uno de los favoritos del presidente para ser cambiado. Y como bien hablábamos antes de grabar, es un candidato para ser embajador en Groenlandia. Sí. Tú sabes. Oye, si hubiera un consulado en la Siberia, para Siberia mandaran a Chubáquez, y a su séquito, con su préstamo. Yo lo mandara para Canadá, con un chile frío, para que se airee la piel. Tú sabes que... Pero Canadá, ¿un premio? Sí, tú sabes. Bueno, pero que un premio, para que él se sienta bien y se vaya. ¿Tú lo quieres aquí? En Siberia. No, 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 para Canadá, para que esté cómodo. No, y la gente se pregunta, mírame, ahora voy entendiendo yo... Sí, para los gulac. Ahora yo voy entendiendo la necesidad del gobierno de dinero líquido para agricultura. Fíjate que me metieron un préstamo de 285 millones de dólares. Hay otro sometido, porque ustedes no lo sabían, de 100 millones de dólares. Dicen, no, que eso era un acuerdo que había. En lo que estábamos distraídos con eso, antes de que llegue el cambio de mando, el 16 de agosto, ya van por 400 millones de dólares colocados en la carrera ahora. Entonces, estos préstamos para Chu, que Chu nada más tiene... Yo sumé ahí 42 y pico, casi 44 millones de pesos. Explica, si eso es Chu, que es uno, ¿cuánto tendrán nosotros funcionarios? No voy a dar nombres, ¿verdad? Pero meta de lápiz, Chu, que es un ministro de Interior y Policía. Imagínate que los ministros a la mitad tengan su préstamo ahí en el Banco Agrícola. Y vamos a tener claro, o sea, Chu es un dirigente importante del PRM. Chu no es del círculo rojo de Luis Abinader. Exacto. Entonces, ya tú puedes saber, suponte tú, suponte tú, como diría mi abuela, supongando, ¿verdad? Supongando que por lo menos el 40% de los funcionarios tengan esa facilidad. Mira, vaya al Banco Agrícola y busque ese par de millones de pesos prestados para que compren su pardamentico, su jipeta, ¿qué pasa con eso? El sector agrícola necesita dinero líquido. Lo está apretando a los compañeros. A razón de cuatro. Oye, un empleado, cinco millones de pesos. Otro empleado, cuatro millones de pesos. A la grata con puño. Eso explica los 285 millones de dólares para invertir en agricultura. Por lo menos ya sabemos a dónde va una parte del dinero. Esa es la gran incógnita. O sea, estos tigres están cogiendo cuartos, cogiendo cuartos, pero ¿dónde están? ¿A dónde van? Ya tú ves. Ya Mario está dando la clave. Sí, sí, ya tú puedes ver. Los meten al Banco Agrícola, en el Banco Agrícola, entonces se lo prestan a los compañeritos. Ahora, esto del Banco Agrícola, señores, hay que revisarlo porque esto es lo único que ha servido es primero para una fuente de empleo para los compañeritos y para que los funcionarios salgan de allí teniendo sus fincas. Sus pequeñas villas. Sus pequeñas villas. Hacen una villa, ¿no? No, entramado, entramado de corrupción, vergonzante. Y si me estoy calentando mucha excusa de Maracayo, lo quemo el Banco Agrícola. Sí, miren, esto es para, porque para tú tener un préstamo del Banco Agrícola, no es para comprar un carro, no es para comprar una casa, en teoría, eso no es para eso, es para tú trabajar la tierra. Claro. Entonces tú tienes que tener una justificación. Entonces los funcionaritos van, compran su villa, ¿verdad? Vacacional allí y ahí en el patio trasero, ahí armándico un cunuco, un cunuco ahí de 40 metros cuadrados y ya con eso tienen la justificación de ir al Banco Agrícola a decir, miren, yo trabajo la tierra, necesito 50 millones para un cunuco de 40 metros cuadrados. Hacen todos los trámites, le tapan todo y le dan su cuarto, él agarra de esos 50 millones y a ese cunuco se le invierte ahí y le paga a un haitiano para que le cuide ahí, le siembra el par de papas, un par de vainas, no gasta más de 100 mil pesos en esa vaina y lo otro para comprar sus carros, su apartamento, mantener sus queridas, así es. Oye, son todos los funcionarios prácticamente de alto nivel que salen que tú ves con su villita ahí. ¿Y tú sabes lo interesante de esos préstamos de proyectos agrícolas es a largo plazo, o sea, que el capital, el banco no lo te espera, no diga en los próximos cuatro años, eso es a 15 años, paga el pasito y paga supuestamente los intereses primero adelante porque es un proyecto agrícola. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la mayoría de los casos que la deuda que tú tienes la compra el mismo banco. O sea, al final te condonan el préstamo, tú duras los cuatro años en el gobierno y que pagas los intereses antes de irse, un trámite condonada, liquidarte ahí con cinco, seis o siete o diez millones de pesos. O sea, que es un regalo. Más bueno que eso. Es un regalo. Es un regalo, esa vaina. Parte de la liquidación de la cesantía de los funcionarios cuando salen. Mierda, pero si sí es bueno, ahí yo lo cojo y me pongo, nombrenme, o me convierto en bocina, porque tienen que ponerme diez millones de los bancos agrícolas. Dieme de los bancos agrícolas. Yo me pongo a sembrar papas. Yo compro un solarcito, le siembro dos o tres sacos papas y denme mis diez melones. Yo invertí un millón en el barrio. ¿Tú puedes ser un poquito más descarado? ¿Puedes convertirte en un importador de papas? No, no, esta vaina es con rango. Y te da en tu cuarto igual. No, no es bulto esto. Que a mí nadie me ha vivido con papas nunca, ahora soy de que invertor de papas y mentiras del diablo. Y mi cuarto, yo me compro jipeta, licencia de importación. Pero es que eso no, porque es un préstamo para que yo trabaje y yo me voy a vender por un préstamo para trabajar. Es para liquidarme como Chu. Ahí, seis millones y tres millones más. Como la gente de Chu. Como la gente de Chu. Como Chu elijo y la gente de él. Yo quiero cinco o seis millones así mismo. Pero ya tú sabes, así que están metidos estos tipos. Primero, solamente Chu, que Chu es de todos ellos, es como el más, hola. Bajo perfil. Imagínate a los otros que se ven que son más tigres. ¿En qué están metidos? Yo me supongo que Milagro bricó en un pie. Y hoy por la mañana, o sea, por la mañana ya no, porque yo no creo, ¿verdad? Pero ya mañana, más tarde de la mañana, doña Milagro va a estar dando una rueda de prensa, acabando con Chu y diciendo, no, espérate, que se va a hacer una investigación profunda y de ética y moral con el ministro porque somos el gobierno transparente y de cambio. Se atreve, se atreve. Con Chu, es Chu, es Chu. ¿No es Macarrulla? No es Macarrulla, Macarrulla ya le dijo, yo le creo. Y a Chu. Que lo de Macarrulla no tiene madre. No, yo fui a una reunión personal, a su vez a su despacho, él me explicó y yo le creo. Solo para suscriptores, ahí ella, la reunión de Macarrulla y ella que está reunido, había que pagar para saber esa vaina. No, pero con Chu todo tiene una reunión privada. Con Chu debe tener doña Milagro, sortido. Debe tener la misma consideración. Debe tener la misma consideración. Para que Chu le explique dónde invirtió ese cuarto, dónde tiene de papa sembrado, si tiene par de ganado comprado. Yo le recomiendo a Chu es agricultor. Sí, pero como quiera Mario, sabes que eso viola la ley. Ah, claro, claro que sí. Totalmente viola la ley. Claro que sí, porque eso yo decía, no importa que sea un empresario agrícola, igual hay un tráfico de influencias ahí. Sí, pero quién, ahora la pregunta del siglo sería, yo se asuelto a ustedes aquí para que me den un nombre si lo tienen. ¿Quién sería o quién tiene ese estilo, esa metodología que le interesa el Ministerio de Interior y Policía de quemar a una gente mediáticamente y reputacionalmente? Yo tengo un nombre. Pero yo, para mí el principal de eso es Luis Abinader, quien quiere ya limpiar su partido de esos viejos políticos ¿verdad? Ok. Él está creando una nueva... ¿Que fue el mismo Luis que mandó a filtrar eso? Claro. No, 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 no creo. Es que el presidente tiene el decreto, lo quito y punto. Para mí, y yo digo, siempre hay, busquen dentro de la casa del partido del gobierno. ¿Quién ha sonado que va para el Ministerio de Interior y Policía, que le interesa el Ministerio de Interior y Policía, que pudiera accionar de esa manera estratégica de quemar a Chu porque ese es su estilo de trabajar mediáticamente, de atacar reputaciones? ¿Quién ha sonado para allá? No, espérate, no, no, no. ¿Tiene valor? No, no tengo valor, no creo que él se vaya a meter en esa manera. ¿Quién? Dilo tú. ¿Quién? Dilo tú, él no. No, ¿quién ha sonado donde me escuchan? No, antes que tú lo digas, antes que tú lo digas, no creo que él se haya metido en esa manera. Bueno, yo no estoy diciendo, Dilo ahora. Yo no estoy diciendo, pero son hechos. Y Calentacho. Yo pienso. Y Calentacho, yo no sé cómo, yo pienso. No tengo data de que ellos se lleven mal. No sé que tampoco son grandes amigos. ¿Y tú sabes por qué? Porque no creo que él le vaya a hacer el juego a Luis Abinader de esa forma. No, pero es que yo estoy diciendo que haya sido yo sospecho. Pudiera ser. Él tiene su propia experiencia. Quien ha sonado, quien va a sonado, que va para el interior de la policía, que digo yo que no le conviene eso realmente para el rol que ha jugado hasta ahora en el gobierno del cambio, que es Guido Gómez Mazara. A Guido, por ejemplo, Guido Gómez Mazara, que estila, ¿verdad? Ir de frente y someter los casos, tal, 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 tal. No creo que haya filtrado eso. Yo tampoco lo creo. ¿Verdad? Pero, sospechosamente, le conviene a Guido. Porque si Guido está sonando para el interior de la policía y él quiere ir para el interior de la policía. que salga esto, ¿le conviene? Pero el problema es que no había que hacerle nada de esto a Chu, porque Chu está con un pie afuera ya. O sea, Chu está esperando ya. Y de hecho, y él, el mismo Chu, lo sabe. Lo sabe, no desde ahora, lo sabe desde que empezó a coger su préstamo. Claro. Y además, y además, es desacreditarlo. No, no, es desacreditarlo. Porque no es solamente eso, es desacreditarlo. Porque eso es lo que está pasando. No, no, porque un propio. Con razón. Porque se cogió los cuartos. No, 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 tengo que desacreditar la imagen de Chu. Eso es lo que está diciendo. Pero comprenda, no es lo mismo, no es lo mismo un caso de que usted se preparó una obra, se preparó la cárcel a Victoria para robarse un acuerdo que tenga que devolver 150 o 200 millones de pesos. Con tu comprometimiento de 5 o 6 millones de pesos. Es más, yo entiendo a Chu. Yo entiendo a Chu. Es una forma, una forma poco elegante. Esta denuncia de Don Miguel Ramírez se ha cometido un alegato a favor de Chu. Es que está fuerte de Chu. Está fuerte de Chu. Por 5 millones, por 10 millones. Habiendo casos de... Mira, pero Dínsense fue más retado y agarró y tiró el 13 como 3 veces y vaina. Fue más retado que Chu. 6 millones de pesos. Digo, suman 44. Hay que ver en una investigación profunda esos cuartos son todos ellos los que lo quieren. Sí, porque estamos hablando de la gente de Chu así, pero también está el síndico. El alcalde. La modalidad que se estira según los casos de investigación de corrupción. O sea, ahí está la gente de Chu cogiendo plata. Chu, el hijo, el empleado y vaina. Y el alcalde. Y el alcalde. ¿Esto son cuartos? El alcalde de Nagua. Se analiza. Fueron para ellos. Ahora, a mí lo que me da es que fíjate el atrevimiento, ¿no? De poner su propio nombre. Yo lo cojo yo, lo cojo el hijo mío. Porque tú sabes que a lo empleado y vaina. Ponen a otra gente, hola, prestan cédula y cosas así. Pero no, ellos mismos firman. Y el hijo mío también firma. Y yo solamente cuando veo esas cosas lo que recuerdo es la frase aquella histórica allá de Nuria Piedra. Es que estos tipos son muy sofisticados haciendo su talla. A nombre de ellos. A nombre de ellos. Qué bárbaro. Yo desde la Quinta Pata, José Maracayo, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y recuerda, estamos en el canal 503 Siembra TV de Win TVO para el Gran Santo Domingo y también nos vemos por una amplia red de canales de cable del Cibao Central. ¡Suscríbete al canal!